La Municipalidad Provincial de Oxapampa celebra su 125 aniversario de fundación y fiestas patronales 2016 La más bella y ecológica Oxapampa del viernes 26 al martes 30 de agosto 5 días de fabulosa celebración con los más grandes y por primera vez en Oxapampa el nuevo rey de la cumbia Clavito y Suchela el ruiseñor de América Tony Rosado y su internacional pacífico La maquinaria musical que nunca se detiene Sonido 2000 de Tarapoto El bomboncito de Irizolosco y su grupo Néctar El pequeño gigante de la cumbia Milber Aquilar Raíces de Jauja Tu original Alegría El y Corazón y los Samari Los invasores de Progreso Alma Bella Milber Guarac y Orquesta La insuperable de Juan Hugo Show de las calientitas de Huilac Televisión Animación espectacular de Janet Barbosa Y el carismático Milber Guara Del 26 al 30 de agosto Vamos todos a Oxapampa Gracias a Pedro Ubaldo Polinar Tu alcalde amigo Auspicia Mancomunidad Regional Pacífico Centro Amazónico Ángel Uchupaico Presidente Y la Municipalidad Provincial de Oxapampa Gracias a Huilac Televisión